El alcalde Maurice Armitage cree que el alto respaldo a su gestión por parte de los caleños, de acuerdo con una reciente encuesta, se debe a su contacto cercano con las comunidades en las visitas que hace justamente a las comunas. El 69% de los caleños aprobó la gestión del alcalde de Cali, mientras que solo el 19% la desaprobó. Así lo estableció la última medición sobre percepción de los ciudadanos de sus mandatarios en las cinco principales ciudades del país realizada por la firma Gallup Colombia. El alcalde aseguró que solo compromete a trabajar más por la ciudadanía y que una de las labores clave ha sido visitar las comunas. Nosotros estamos con un propósito, es trabajando con la gente. Estamos dedicados a ir a las comunas, a oír los problemas de las comunas, a resolver los problemas mediáticos de las comunas y hacer un trabajo en el largo y en el mediano plazo que ojalá sea bien profundo. Yo creo que estamos en eso, estamos tratando de que la administración pública se despolitice muchísimo. Eso es un propósito que yo tengo en la cabeza. Los ciudadanos también opinaron sobre la reciente encuesta. Pienso que hay que darle tiempo a que él ejerza su alcaldía. Creo que apenas está empezando a gobernar, hay que dejarlo. Es muy pronto para quejarse. No, pues el alcalde hasta a la vez está muy bien. Pues no, todavía no se le ha visto nada, pero puede ser una buena administración, sí. Uno mientras no vea lo que él ha hecho, todavía no tiene tiempo de mostrar obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!